Mira que llevo años hablando en el mundo de los videojuegos, opinando a favor, en contra, lo que me parece bien, lo que me parece mal, pero de verdad, Nintendo, de verdad, ¿qué te pasa? Basta ya de estas tonterías. En fin, vamos allá con el vídeo de hoy. Hola camaradas, soy José Anguz y bienvenidos a este vídeo en el cual hoy vamos a hablar de una cosita que me apetece comentaros en el día de hoy, ¿vale? Sobre una cosa que yo de verdad, Nintendo tiene esa magia, tiene lo que viene siendo esa característica de que hace un montón de cosas bien y luego le hace un par de cosas mal. Y por supuesto gente que apoya de forma sistemática a lo que viene siendo esta compañía, que a mí de verdad me sorprende un montón de cómo, a pesar de que hacen cosas como el culo, los siguen defendiendo. Primero de todo, antes de nada, una cosa que quiero hablar muy bien de esta Nintendo Switch y es que si esta Nintendo Switch se quiere, se puede sacar lo que viene siendo grandes videojuegos, ¿vale? ¿Cómo es el caso de Nier Automata para Nintendo Switch? Ya lo han analizado a la prensa, quiero contar esto bueno, ¿no? Porque luego dirán que soy un hater. La Nintendo Switch puede correr, no casi cualquier juego, pero puede correr muchos videojuegos y uno de ellos es Nier Automata, que si quiere ver bien es cierto que no va a 60 fotogramas por segundo, pero este videojuego se ve espectacular y han hecho un gran trabajo de optimización en esta consola. Una locura, a mí me encanta el videojuego, decidme si queréis que os traiga este juego en Nintendo Switch a ver cómo funciona, pero este os digo que cae, que soy fan de Nier y que me apetece tenerlo en Switch de forma física, este cae y de calle, ¿no? Y por supuesto, cosas como se extrapolan a lo del FIFA 23, que ya aquí os lo he comentado, si queréis os hago una reflexión extendida que contrapone a lo que han hecho con FIFA 23, que es un juego exactamente igual que hace cuatro años y que no tiene ninguna ambición, solamente es ánimo de vender y de vender. Ahí Electronic Arts de verdad tienen que mirárselo y tal, ¿no? Pero bueno, esa es una cosa que quería comentaros, si queréis lo de FIFA también decidme en los comentarios, por si queréis que ya veis el tema. Pero bueno, quiero comentaros, de verdad, Nintendo, de verdad Nintendo, yo, mira que tenéis cosas súper buenas. A mí Xenobay Iconic 3 me lo he pasado, por cierto, me ha parecido una auténtica locura, me ha parecido un juegazo. Sí que creo que me gusta un poco más la historia del 1. Bueno, por cierto, si queréis ver toda esta historia, ¿vale? Toda la historia de Xenobay la he subido a mi canal secundario de Gameplay, que abajo en la descripción tenéis el enlace. Son muchísimas horas, son 40 y algo, todo me lo he pasado en Twitch y tengo que agradecer, porque he dicho la plataforma morada, pues tengo que agradecer a la gente de mi comunidad, pues que se lo hayan visto conmigo, que la verdad les ha gustado más de lo que yo me esperaba, porque es un juego de rol muy pesado y tal, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, pues hacen grandes videojuegos, va a salir Bayonetta 3, que vamos a hablar de él. También hablaremos de Xenobay Iconic 3, no sé hablar, no sé hablar, que también hablaremos después y por supuesto la joya de la corona para vender Escarata y Púrpura, que veremos a ver qué tal funcionan en Nintendo Switch, pues la verdad es que Nintendo ha tenido un gran año, Nintendo ha tenido un precioso año, pero luego tiene cagadas, unas cagadas que dices, ¿por qué? ¿Por qué Nintendo? ¿Por qué? Vamos por partes, Xenobay Iconic 3, un videojuego que tengo en mis manos, anda por ahí, vamos a coger este, pues porque no tengo otro en mis manos, es el 2, ¿vale? Pero tengo el 3 por ahí, ¿vale? Xenobay Iconic 3, un videojuego que es una auténtica pasada, que me encanta, que han hecho un gran teabajo y para mí es, para mí creo que no es un goti, ¿vale? Pero sí que creo que es uno de los mejores videojuegos del año, es decir, que entra en el top 5 perfectamente y sin ninguna duda, buena historia, buen trabajo en Nintendo Switch también, un buen gameplay, en general a mí me gusta, como me pueden gustar un montón de juegos en esta plataforma, ¿no? Y me encanta porque Nintendo aquí ha hecho un gran trabajo y se nota cuando está a riendas una gran compañía como es Monolith Shop. Pero luego te encuentras cagadas que no entran dentro del videojuego, sino que entran dentro de la propia Nintendo y de la logística de Nintendo. Y es que, para quien no lo sepa, la coleccionista de Xenobay se prometió en lo que viene siendo, pues bueno, para todos nosotros, ¿no? Que aquí tenemos lo que viene siendo esta coleccionista, una coleccionista muy sencilla, un libro de arte, el juego y la Steelbook. Punto y final. Esta es la coleccionista, que bueno, coleccionista muy sencilla, que iba a llegar a Nintendo por la My Store. Ya empezamos, porque obligatoriamente te tienes que meter en la Nintendo My Store para poderlo comprar. No te lo puedes comprar en un game, ni en un FNAC, ni en un Alcampo, ni en un Medeman, no. Tiene que ser en la plataforma de Nintendo. Bueno, ya empezamos a restringir tiendas físicas para que dase ellos su beneficio. Me parece eso muy feo y las tiendas seguramente estarán en Ketuinan, porque esto puede significar que una coleccionista de Zelda, que una coleccionista de Mario, que una coleccionista de Pokémon, pues tengamos que pasar por la My Nintendo Store, que a ver cómo se envían los productos que yo no he tenido la ocasión de poderlo disfrutar, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Pues la cosa que ocurre, sobre todo por el adelantamiento de la fecha de Xenovei Chronicles 3, que este juego se adelantó de septiembre a julio, la cosa es que esta logística parece ser que no estaba planeada. Y dijeron por mí a gente que hemos retrasado la coleccionista de Xenovei Chronicles 3. Entonces, ya empezamos mal, tú quieres promocionar tu tienda y encima retrasas el lanzamiento de tu coleccionista. Y sobre todo de gente que, la gente que quiere la coleccionista de Xenovei Chronicles, que no lo quiere casi nadie. O sea, en el sentido que es un juego que ha vendido mucho, pero no es un vende consolas como Animal Crossing, como Pokémon o como Zelda, pues tendrá buenas ventas, pero es un juego con un target muy centrado, ¿no? Ya empezamos cagándola. Ahí tenemos que esa edición coleccionista se ha retrasado. ¿Qué es lo bueno? Gente de Nintendera defendiendo lo indefendible. Bueno, al menos, pues lo venden sin el juego. O sea, lo criticamos eso cuando pasa con Ghost of War and Aro, que sí que es cierto que es en otro contexto, muy feo, ¿vale? Porque es en un código digital, ya tiene tela la cosa, o creo que, bueno, es una movida por ahí, ¿no? O que no tiene juego base, porque, nada, unas mierdas. Si lo hace Nintendo está muy bien, si lo hace PlayStation o Xbox está muy mal. Es que no, porque es para que tengas ya el juego y luego te compre más adelante la coleccionista. Entonces no estás comprando la coleccionista, estás comprando un Merchant, ¿no? Pero bueno, esas son mamadas y ponémicas que, oye, mira, al final a mí me ha rentado. Pero también te digo que lo que se debería haber hecho es tenerlo en su justo día. Bueno, comentan que en principios mediados de septiembre, pues esta coleccionista iba a llegar para que nosotros la pudiéramos compear aún sin el juego, para que junto, pues tengamos una coleccionista digna, ¿no? Bueno, estamos a 30 de septiembre y aquí, pues lógicamente no me ha llegado a mi casa, ni la he podido compear, ni nada de absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que hoy, pues hemos recibido un correo electrónico, los que lo reservamos, y debido a las complicaciones imprevistas, tenemos planeado ahora abrir las reservas en mitad de octubre. Como informamos anteriormente, recibirás un correo cuando se hagan las reservas. Muy bien, Nintendo, así me gusta. En América ya lo están recibiendo, y en Europa pues nos estamos comiendo un mojón y medio. Me gusta Nintendo. Para una cosa que tiene que hacer bien, que es su primera coleccionista en su tienda My Nintendo Store, y lo hace mal. Muy bien, repito, es una coleccionista muy sencilla, no tiene figura, ni disco de vinilo, ni CD, es un libro de arte. Y una steelbook, no tiene más. Que sí, que tiene un trabajo, pero que tampoco la llaman coleccionista como si la llaman limitada, que para mí es una edición más bien limitada, ¿no? Poco quedan las ediciones como Xenobiconicos 1, que viene con un vinilo, viene con lo que viene siendo la steelbook, el libro de arte, que los libros de arte de Xenobiconicos 2 son la polla, por eso me lo voy a compiar. O incluso el de Xenobiconicos 2, que te viene con un CD, que te viene con no sé qué. Esas son buenas ediciones coleccionista, con un CD, tío. Que para eso estás pagando, ¿no? Pues esto, en fin. Eso es una historia. Ahora... Ahora viene la segunda parte. Y es que, dentro de pocos días, va a salir Bayonetta 3, ¿no? Un videojuego que yo espero con muchas ansias y que va a salir su edición limitada, que de momento va a llegar. O sea, vamos a ver, pero tiene pinta de que va a llegar y que en esta ocasión sí que va por tiendas físicas, tipo Game, Fnac o incluso online, por supuesto, ¿no? Que va con otras tiendas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre que sucede? Que, por cierto, un paréntesis. Estoy aquí hablando mucho. Lógicamente, la versión de My Nintendo Store de Xenobave no es que salga más barata. Aunque veremos... O sea, a ver, salga más barata porque, lógicamente, no tiene el juego. Pero que si esto se vendiera en tiendas, saldría a mismo precio. Imagínate que esto hubiera costado con el juego 90 euros. ¿Tú crees que Nintendo lo va a poner a 70? Ni de coña. Lo van a tener a 90 para quedarse ellos los beneficios. Cerramos en Obraise y ahora viene lo interesante. Y es que, para quien no lo sepa, también comentó Nintendo que iban a sacar la edición física de Bayonetta 1 para Nintendo Switch. Para incentivar el lanzamiento de Bayonetta 3, ¿no? Que ya el 2 salió en físico, con la posibilidad de tener el código. De hecho, este sí que os lo puedo enseñar. Tengo... Pero bueno, que lo iban a vender en formato físico Bayonetta 1. Vale, ok, bien. ¿Qué pasa con la edición física de Bayonetta? Pues estamos a día 30 de otra vez septiembre, que iba a salir hoy. Y bueno, pues aquí no ha llegado absolutamente nada. ¿Qué pasa? Pues, bueno, por cierto, esta estaba prevista para venderla, por supuesto, en tiendas físicas. ¿Qué ha pasado? Pues, efectivamente, tenemos previsto actualmente lanzar la versión en formato físico de Bayonetta en la primera mitad de octubre. En exclusiva en MyNintendoStore. Ofreceremos más información próximamente. Pedimos disculpas por las molestias. Pues nada. Otra vez, los europeos por lo menos en esta ocasión, no sé en América. Otra vez, vemos como Nintendo tiene que, uno, obligarte a comprártelo en la MyNintendoStore. Que no quiero comprarlo en la MyNintendoStore, quiero ir a una tienda y comprármelo. Sea en la tienda que me dé la gana, porque ahí se pelean por los precios, aquí viene lo interesante. Y también, pues, porque quiero tenerlo el día del lanzamiento, vaya a ser, que a ver cómo son los envíos en la MyNintendoStore. Y segundo, encima lo retrasas. Otra vez, ya van dos ediciones que sacan dos en la MyNintendoStore y las dos van mal. Yo, sinceramente, en la logística de Nintendo Europa, me quedo flipadísimo, no para de cagarla. Aquí encima viene una cosa muy interesante. Y es mucha gente que no lo comenta. Y es que Nintendo, con esto, lo que está buscando es ganar más dinero y asfixiar, entre comillas, aunque es una palabra muy hardcore, las tiendas. Es decir, oye, mira, normalmente teníamos las coleccionistas en Gain, en FNAC, en Carrefour, en Mediamar, ¿no? En tiendas aquí que están en España, ¿no? Que son tiendas que algunas son mejores, algunas son peores, ¿no? Por cierto, las pocas unidades que hay de esas coleccionistas no son culpa de las tiendas. Son culpa de que Nintendo, pues en vez de hacer 5.000 coleccionistas, hacen 500. Y se tienen que pelear los usuarios y las tiendas para que todo salga bien y que, pues, haya, pues, las máximas posibles para todo el mundo. Spoiler, nunca pasa. Ya ha pasado con Bayonetta, ha pasado con Zelda Nys Awakening, ya ha pasado con la coleccionista de Bezos of the Wild, entre muchas otras, o incluso la de Majora's Mask, que yo me acuerdo de que era muy difícil conseguirla, que yo lo pude conseguir, ¿no? Pues, no solamente eso, sino que encima lo que hace es, oye, mira, estas coleccionistas, en vez de dárselas a las tiendas, no las quedamos nosotros. Solamente las vendemos en la My Nintendo Store y, ojo, al mismo precio. Por lo tanto, en vez de tirar de camiones o de otras empresas, todos los beneficios van para ella. Y encima, lo hacen todo mal. Porque aquí, de momento, no ha habido ningún lanzamiento gordo en la My Nintendo Store y los dos que ha habido, pues van mal. Yo, sinceramente, esto a mí me parece muy feo. Primero, porque puede significar de que todas las coleccionistas se tengan que ir a la My Nintendo Store. ¿Que esto a lo mejor en un futuro será positivo? Vamos viendo. Pero a mí, como digo, me gusta que, además de la My Nintendo Store, que me encanta que esté en la My Nintendo Store, a mí me parece bien. Pero que también esté la opción de que yo vaya a un Carrefour y me lo quiera comprar perfectamente. O que me vaya a un Mediamar, o a un FNAC, o a un Alcampo, o a un Game, donde me dé la real gana. Quiero que haya más opciones, no solamente en los exclusivos de videojuegos, sino también en tiendas a las cuales comprarme un videojuego. Pues eso, ya primero te están extingiendo y encima lo hacen mal. Entonces, yo creo que esto es un antecedente que puede implicar de que solamente las coleccionistas no las encontraremos en My Nintendo Store. Que esto hará que no haya competencia de precios, porque tú, perfectamente, un juego de Splatoon 3, yo me lo compré a 42€. ¿Por qué? Porque las tiendas se pelean por quién lo tiene más bajo. Y al final, pues yo me lo pillé a 42€ en la tienda, más barata, cuando es un juego que está a 60€. Esto a Nintendo no le interesa. Y lo que hace Nintendo es así, pues las tiendas no se ganan ni un duro. Y me quedo yo con la venta de 60€, sea físico o digital, del videojuego. Así son. Así es Nintendo, amigos. Tanto para bien como para mal, Nintendo, Sony y Microsoft buscan dinero. Y aquí Nintendo hará juegos de la hostia, pero a mí, entre lo que han hecho con la coleccionista y lo que han hecho también con lo que viene siendo Bayonetta, yo me quedo a cuadros y, bueno, sin recordar, o sea, no olvidando, perdón, lo que ha ocurrido con la coleccionista de Zelda, con la coleccionista de Bayonetta 3, con la coleccionista de, yo qué sé, de un montón, de Fire Emblem, por ejemplo. Que esto, ¿le echan la culpa a las tiendas? Qué vergüenza a las tiendas incitando la especulación. Cuando la primera que incita la especulación ante no hacer tantas unidades es Nintendo. En fin, aquí está mi queja. Y ojo, Nintendo es una buena consola, tengo varias Nintendo Switch, no sé. Yo creo que ya he gastado mucho tiempo y mucho dinero en esta plataforma como para no quejarme positiva o negativamente en cuanto a esta, ¿no? En fin, podéis dejar un buen me gusta, suscribiros al canal, recordad que hacemos directos en la plataforma morada, en el cual os animo a que os paséis. Y ya me he desahogado ahora, me voy a tranquili, a destarte anquis en mi casa. Y ya está. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muchas gracias! Y hasta luego. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!